Andrés García Jr. rompe el silencio y asegura que la verdad sobre su padre pronto saldrá a la luz. Pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento. Y darle like al video si te gustó e interesó la nota. Y es que después de la guerra de rimes y diretes entre Andrés García y su hijo Leonardo García, ahora es Andrés García Jr. quien sale a hablar sobre el asunto. Después de que Andrés García se metiera con la madre tanto de Leonardo como de Andrés. El actor aseguró que Sandra Vale quien fuera su esposa y madre de sus dos hijos actores. Aseguró que era ella quien le accedía sustancias ilegales a sus hijos desde hace muchos años. Por lo que Leonardo García a través de redes sociales decidió ya terminar con el tema de su padre y ya no querer hablar más de él. Asegurando que será la reacción de un hombre narcisista como lo era su padre. Ahora es Andrés García Jr. que desde hace mucho tiempo está desaparecido para el medio del espectáculo quien decidió hablar sobre el tema. Esto se dio a conocer a través de las redes del programa Suelta la Sopa. En donde Andrés Jr. dio una declaración que sin duda sorprende a todos. Andrés Jr. declaró lo siguiente. Su declaración es incorrecta y por muy debajo de la altura de una figura pública. La realidad es mucho más oscura de lo que nadie puede imaginar. Los que por destino fuimos testigos de esta realidad sabemos la verdad. Hay un momento para todo y no voy a ser partícipe de este circo que ha sido la vida y muerte de Andrés García. Pero en su debido momento las verdades del mito de la leyenda saldrán a la luz. El único error de mi madre fue serle leal incondicionalmente por casi 60 años. Me desgarra el alma a estas alturas darme cuenta que el legado de mi padre es de ácidas falsas acusaciones y amargas reflexiones. Le deseo paz en su alma y tranquilidad en el corazón. Que Dios lo bendiga en su camino, donde sea que sea su destino final. Esas fueron las declaraciones de Andrés García Jr. Donde dejan claro que él tampoco quiere ser parte de la vida de Andrés García, pero que sí le lastima la forma en que está difamando a su madre. ¡Suscríbete al canal!